Hoy era viernes de rombiza en la Casa de los Famosos, pero como estamos en Semana Santa, el jefe decidió hacer una dinámica totalmente diferente y fue que cada uno tenía que escribir una carta para la personita más especial dentro de la Casa de los Famosos. Realmente, Colotauro dijo algo muy importante antes de que empezara esto. Él dijo, estas cartas van a estar llenas de hipocresía y es lo que realmente hemos visto. ¿Cómo es posible de que Isabela le entregue esta carta a Sandra llorando? Eso es algo que no se lo cree ni ella misma y hasta en la misma Sandra lloró. Realmente es que sabemos que Isabela todo lo que hizo de invitar a Juan David y todo eso era para fastidiar a Sandra. Ahora que Sandra ya dejó a Juan David, como que siente que su plan le funcionó, ahora sí dándole palabras sabias, consejos, tratándole de la mejor mujer cuando incluso a escondidas hablaba de ella. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta casa? Y no solamente ellas dos. También hubieron varias cartas bastante falsas como la de Omar. Las únicas sinceras parece que fue Julián, Mafe, la asegura y Karen porque los demás parece que quisieron hacer esto nomás como por participar y hacer parte de esta actividad. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será que las palabras de Isabela fueron verdaderas hacia Sandra o no? Déjenmelo saber en los comentarios.